Toca descubrirlos a un grupo que lleva 10 años de carrera. A pesar de llevar tanto, los chicos de Sin Rumbo siguen siendo jóvenes, pero con una gran experiencia a sus espaldas. Sin hacer mucho ruido, pero dando pasos firmes, es como los chicos de este grupo han conseguido vivir grandes experiencias, como el Arenal Sound, Sonorama o Llenar en varias ocasiones la Caracol, entre otras muchas cosas. Actualmente están presentando las canciones de Luz, su tercer disco compuesto por 10 temas de pop multi-instrumental. El ejemplo claro de ello es el primer single Frecuencias. Podéis ver el videoclip de este tema y muchas cosas más en su canal oficial. Gracias por ver el video.